Creo que es medianoche, sí, es medianoche, y quería cantar una canción que me he inventado yo misma en un idioma inventado mío. Sí, mi cara de culo de ahora. Vale, ¿sabes, Ariadna? Tranquilízate. Listo. Es una canción inventada mía, así que espero que la utilicéis, utilicéis este audio, por favor. Y, bueno, pues voy a empezar. Para un momento porque se me va a acabar. Segunda parte de los comentarios.